Hola amigos, hoy estoy feliz porque les quiero hacer un video de las orquídeas gigantes que hay en el mundo. Hoy les voy a presentar tres orquídeas impresionantemente grandes, de gran calidad, muy especiales, como este epidendron Luchianum. Este epidendron se encuentra en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, o sea, está en los Andes, suramericano, que espectáculo, mire la panícula, es una panícula que mide fácilmente 30, 40 centímetros y cada flor puede tener un diámetro fácil de unos 12 centímetros. Este epidendron Luchianum se encuentra entre los mil y tres mil metros sobre el nivel del mar y se encuentra en todas partes de todos los niveles del bosque. Se encuentran desde estar en el suelo, desde estar pegada en rocas, o sea, litófita, por esas raíces gruesas y fuertes que tiene, o de forma epífita, pegada en las ramas de los árboles, con esta gran capacidad de crecimiento de esta planta. Es una planta absolutamente sensacional, es una planta que fácilmente puede tener unos 20 días, un mes de haber abierto, y es una planta que hoy es impecable. Es una planta que yo la tengo en cultivo ya alrededor de unos 5 años y el crecimiento exponencial que ha tenido esta planta, me está diciendo que está feliz, con cañas y corobesas, con cañas de gran calidad, como las que estamos viendo en el crecimiento de este espectáculo de plantas. Y, acordémonos, dice que está cultivada entre los mil y tres mil cien metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere decir? Que tiene un gran piso térmico, gran diferencia de temperaturas donde se puede cultivar, pongamos lo siguiente, digamos que temperaturas entre los 5, 10 grados, hasta los 25 grados de temperatura, con una sombra del 60%, con humedad del ambiente, del hábitat, de un, de un, yo diría que un 70%, entre un 60 y un 80%. Y lo bueno de este video es que, miren aquí, en este link, yo, acabamos de presentar las miniaturas más especiales de la semana, porque son absolutamente novedosas, para que vea a buscarlas y te lo permites. Bueno, entonces, esta es la primera planta que les quiero mostrar. Aquí me tengo que empezar a desplazar por todo el vivero, porque son plantas que pesan mucho, que es imposible traerlas a una mesa, para que ustedes se las gocen. Vamos a ver otras. Esta, ¿cómo les parece a donde llegamos? A esta segunda preciosa planta. Dendrobium tirsiflorum. ¿Cuánto mide esto? Mide fácilmente, cuarta y media, 40, 50 centímetros, cada inflorescencia. Una planta espectacular. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis inflorescencias. Y falta una por abrir. Siete inflorescencia. Dendrobium tirsiflorum. Estoy aquí porque pesa y no la quiero mover. Esta planta se encuentra en la India, en los Himalayas. Se encuentra en China. Entre los 600 y los 1,200 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en bosques con musgos, donde casi siempre en bosques de pinos, de coníferas. Es un espectáculo. Llegan a ser plantas gigantescas porque estos de Endrobium tirsiflorum hay plantas desde pequeñas hasta grandes. Este es el tipo tirsiflorum de plantas grandes. Yo estoy feliz porque el tamaño de esta inflorescencia, el orden matemático que tienen estas plantas, son sensacionales. Ahora, es interesante que ahorita me están floreciendo todos estos de Endrobium tirsiflorum. Anteriormente me floreció este de Endrobium amable, como con 10 varas. Y vienen muchos de estos de Endrobium floreciendo porque en Colombia acaba de pasar un verano bastante fuerte, bastante seco. Y estas plantas son de bosques húmedos, donde hay musgos, donde hay pinos. Entonces, con este verano, con esta bajada de humedad relativa, seguramente se activaron todas las floraciones de estos de Endrobium. Por eso les quise presentar esta segunda planta que la verdad estoy feliz de compartirla con ustedes y vean la belleza de este de Endrobium tirsiflorum. Miren pues, miren las dos inflorescencias. Aquí hice un cuadro en la mitad de mi cara con este cirtoquilum, ya que es unas plantas absolutamente gigantescas. Ramas hasta de 3 metros. Este es un cirtoquilum, que es una oncidinea. Se las voy a mover para que vean el crecimiento de este cirtoquilum. Tiene un crecimiento ascendente. Es una planta que casi todos estos cirtoquilum se encuentran entre los 1.800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es de la familia de la lluvia de oro. Pero miren las inflorescencias y las varas tan espectaculares que tiene esta bella planta. La verdad es un espectáculo mostrarles a ustedes estas bellezas de inflorescencias. Casi siempre estos cirtoquilum deben estar sembrados en troncos de árboles para que ellos vayan trepando a medida que van creciendo sus pseudobulbos y vayan trepando por el tronco de la planta. Pero aquí lo tenemos en Matera. La planta está muy bien establecida. La tenemos en sustrato de oncidineas. Que hay un link. Si lo vas a mirar aquí, es el link de cómo manejar las oncidineas. Cómo se abonan, cómo se fumigan. Todo sobre oncidium para que les sepas dar el manejo necesario que necesitan estas plantas fascinantes que les gusta mucho el crecimiento gigantesco de esta planta. Yo, para poderme ir, voy a trepar este cirtoquilum por acá para que la planta se desarrolle tranquilamente en este hábitat donde hoy lo tenemos en Tierra Media, donde a una altura de invernadero de 5 metros, donde lo estamos remojando dos veces a la semana y donde esa sola inflorescencia, sola crecimiento, me dio dos inflorescencias. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, que hayas conocido una de las orquídeas más sorprendentes y grandes que hay en la naturaleza y haya compartido contigo y entregado conocimiento para que aprendas cómo se manejan estas bellas plantas. Hasta pronto, espero que le des like a este video y que lo compartas con todos tus amigos para que crezcamos la comunidad de los que queremos aprender y a cultivar estas bellas plantas. Hasta pronto.